Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, aquí estamos en un capítulo más de Skyrim Este es el capítulo número 88, y bueno, en el capítulo anterior hicimos unas misiones de Buildia Terminamos ya la historia de Buildia, por fin Y bueno, nos quedaría hacer unas cositas aparte, vale, unas cositas aparte Esto, como veis, esto es capaz de rastrear a Buildia mediante su marcador en el mapa Eso por si acaso nos separamos, es lo mismo que lo de Índigo Vale, son dos cosas que son completamente... Bueno, para saber si nos separamos dónde está el compañero, pues a ver dónde está, básicamente Y bueno, y ahora nos toca, pues, liberar la cuenca, vale Ahora nos metemos otra vez en la Guerra Civil Bueno, he estado mirando una cosita, lo de la misión que hay en Ventalia Cuando entras, hay un muerto en el cementerio Bueno, una muerta La misión se llama Sangre y... Sangre y hielo, vale, Sangre y hielo No me acordaba muy bien He mirado por qué no aparece Es una misión también bastante bugueada Por así decirlo Porque hay veces que no se activa Tienes que hacerlo... Da igual, es decir, no se activa directamente a veces Y a veces tienes que coger, entrar y salir cuatro veces de la ciudad Lo he hecho No ha aparecido ni el cuerpo También se activa cuando... Haces la misión de la capa de la tormenta Liberación de Skyrim, la de Farkear Vale Pero tampoco me ha aparecido el cuerpo Y también lo otro bugue que puede haber es que no aparezca el cuerpo O sea que... Soluciona eso Cargar una partida anterior Y cruzar los dedos que te aparezca el cuerpo O si no, tienes que empezar partida nueva En fin Ya subiré esa misión Lo hago aparte Creo que otro personaje Y voy directamente a Ventalia Y... Para hacerla Pero bueno, eso ya lo veré Ya lo veré Y... Bueno Vamos a empezar la partida Aquí estamos Y... A ver Incontables muertos acechan en las incontables noches de vigilia Cuando Skyrim se recupere Quizá yo también lo haga Bueno, sí Es decir, no es que he empezado ya en el campamento directamente Así que, bueno Así avanzamos un poquito ¡A tu servicio! Dirígete a Markath Se rumorea Que el administrador del YAR Rayrek Es un fiel adorador de Tatos Si no un auténtico hijo de Skyrim Al fin y al cabo Aún apoya al Imperio Pero si le presentamos pruebas de su fe Quizá puedas persuadirlo Para que se una a nuestra causa Indirectamente por su resto No nos interesa Mancilla su reputación ¿Cierto? Esta vez tendrás que tener cuidado Los hombres del YAR No te tratarán con cortesía Si te ven registrar los aposentos del administrador Lo tengo eh Con si quiere pruebas Y la comparación de Rayrek Rayrek Siempre puedo contar contigo, ¿verdad? ¿He escuchado como un oso? Sí, hay un oso ¡Hay un oso! ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Vamos aquí Eh, así, así Subimos por aquí ¡Oso! ¿Dónde estás? Que te voy a dar ¡Ven aquí! Aquí ¡Osito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡No huyas, osito! Vale, he fallado He equivocado el botón Pero me lo he cargado Me ha dejado bastante jodida La verdad Vale Por aquí cerca Creo que está nuestra casa Sí, aquí está No, no Esto es puente de dragón Vale Vale Esto es un puente que hay un dragón Z, vale ¿Me han traducido el dragón? ¿Este cuándo había tenido esta misión? No lo sé Ya iremos Ya iremos tranquilamente Y bueno, nos tocaría ir a Marcaz ¿Qué estoy escuchando? No sé, no sé Un ruido raro Lo estoy escuchando Los soldados de la legión Resplandecen Como la nieve recién caída Me encanta Me encanta Después de ir a Bar Un día Me pregunté al hundra Si querías ver A mi bar No vamos Nos vamos Vamos a dejar hacer El moñas Y Vamos directamente aquí Vamos por aquí Vale Yo necesito comer Beber Dicen que basta un simple arañazo De un vampiro Para convertirte en uno de ellos Espero que no sea cierto Otro bug También de la misma misión Que antes Que me he acordado ahora Mientras Estaba pasando el cargado Me he acordado De que Otro posible bug De la misión De sangre y hielo Es que si nos metemos En la hermandad oscura Directamente Y metamos a gente Depende de que gente Le metemos Puede que esa misión Tampoco aparezca Así que tenemos que ir Con mil ojos Es una pena Que este juego Tan bueno Este lleno de bugs Joder Vale Tenemos que venir por aquí Si no me equivoco Y por aquí Hay un soldado Si no me equivoco Aquí llevo la tropa Ahí Venga va Toca dos Toca dos Amuneto de Talos No Amuneto de Talos Escrito de Unrarek ¿Será esto? Un momentito Un momentito Si será eso Será eso Si Y me voy a llevar ¿Qué naices? Lleve del bastión De Ya que estoy Me la llevo No ha pasado nada No ha pasado nada Hola Talmor Hola Los Talmor Saben como manejar A los adores Si Los Talmor Los Talmor Me van a ver Yo se Yo se Lo que me van a ver A mi Los Talmor Me van a comer El Toto Si He dicho El Toto Pensando que Me voy a usar Ejezio femenino Esto Talmor A mi No se Es que Siempre los Air Force Altos Los Talmor Son Air Force Altos Se me han caído Como el culo Son ahí Somos mejores que tu Somos arrogantes Se me han caído mal Siempre me han caído mal No se Por ese hecho Por ser de Si Soy mejor que tu No se Darle algo mas Si Vamos a darle Pues 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 La palata Pues yo se he seguido De Talos Tengo un collar Tengo una mochila Y colgando ¿Lo has visto? ¿Has visto mi colgante? Si ves algún indicio De culto a Talos Tu obligación Es informarme Los cominos Si Los cominos Soy el tío de Irvun Además de su administrador Me da gracia ¿Reconoces esto? Y dices Muestra el amuleto De Talos Escrito de Raerrek ¿Reconoces esto? Aquí no Ven conmigo Mantente cerca de mi Y los guardias No te molestarán Y así Otra cosa Ahora había perdido Con este hombre Otra cosa De otro bug Que puede haber En la de Misión de Sangre y hielo Es Que seamos Zenya Directamente Y tengamos la casa Comprada Otra cosa Que tampoco hace Que Esa misión Se active Yo estoy en el momento De que Puedo ser Zen De ahí Y aún no compro Ni la casa Pero bueno Veo que Al final De esa misión Tenía que tiene Fallos Como igual que La misión De Luz de la del alba No de las pesadillas No sé Es una pena Debo suponer Que has venido A extorsionarme ¿Es eso? Bueno ¿Qué quieres? Pues sí que Sentalos ¿Por qué no te unes A nuestra causa? Así que Perteneces a los espías De Ulfric Debo reconocer Que tiene razón Sobre algunas cosas Pero ya he vivido De primera mano Lo que puede llegar A hacer Si tiene la oportunidad Baste decir Que no es bien recibido Ni por Markath Ni por mí Mis únicas lealtades Son hacia mi sobrino Y hacia esta ciudad Y si alguien Divulgase El asunto Los Talmor Me usarían Para dar ejemplo A los demás Me tirarían A un calabozo Y el honor De mi familia Quedaría mancillado Durante generaciones Soy el tío Del Jar Él Su padre Y yo Juramos ante El imperio Que repudiaríamos A Talos Como condición Para poder Volver a la ciudad Tal vez Podríamos llegar A un tipo De acuerdo Y si te cuento Lo que sé Sobre un gran Cargamento De plata Y armas Continúa Te escucho Te escucho Oh no No pienso Decirte nada más Hasta que no Hayamos llegado A un acuerdo Viejo astuto Voy a intentar Hacer Modo Jedi De persuadir Y si yo También Obtengo algo Ahora mismo Bueno Yo Supongo Que no tengo Elección En este asunto ¿No? De acuerdo Confío En que una buena Bolsa cargada De Sepkin Sea suficiente Vale Uy Bastante generoso El hombre Todo hecho ¿Dónde Puedo Encontrar El cargamento? Lo están llevando En carromato Hasta Soledad Si te das prisa Los alcanzarás Antes de que se alejen Demasiado Es una caravana Que se mueve Bastante despacio El cargamento Es bastante pesado Y está custodiado Por muchos hombres A partir de ahora Haremos como si Nunca hubiéramos Mantenido Esta conversación Me gustaría Decorar mi casa Pues Vamos a ver Galmar Puño de piedra Y Vale Tengo una misión Del relo este Para traerle Un corazón De Daedra Lo que conseguí Me lo gasté Para hacer La katana Esta Bueno La katana La Nodachi Reret El jeal steward Es actualmente También su padre Y responsable Por la administración De la katana Pero hay mucho Para trabajar Para un viejo Llega Curioso 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 Porque aquí Hoy siguen estando Las escudas Y todo esto Que matéis ¿Os acordáis? Bueno Tú eres uno De los magos Del colegio ¿No? Me han dicho Que las cosas Por fin Se han calmado Por aquí Sí Soy un mago ¿Qué pasa? Y soy El jefe De los magos Soy el archimago Bueno La archimaga Eh Vamos a Otra vez Hacer un viajecito Oye He estado aquí Mirando aquí Y no Era más aquí Vale A ver Tenemos que ver Con nuestro amigo Luna negia Vale En el momento Sea luna negia No pasa nada El miedo Es luna nueva Como tú Puño de pierda Jejeje Vale Eh Darek Dice que Un envío De dinero Viaja hacia Soledad Buen trabajo Sabía que me traerías Algo a tu vuelta Si eso ocurre Tengo exploradores En el camino Reúnete con ellos Y a ver si juntos Podéis doblegar La caravana Vale Me deja echar Vale Eh Tenemos que reunirnos Con los hombres Ay Como me echaba de menos Yo esto Soy visionista Bueno Dejadme pasar Dejadme pasar Dejadme pasar Dejadme pasar Que me pongo violento Me pongo violento Que se ponen Que se ponen en el medio No sé si puedo hacer Viajeros rápidos Desde aquí Bueno Voy a intentarlo Intentar Intentar Eh ¿Dónde está? Este no es Aquí ¿Cómo puedo hacer Un viaje rápido Desde aquí? Sí Voy a hacer Un viaje rápido Desde aquí Quitarme Todo este cargado Es decir Todo este viaje Del medio Y es donde sería Este trocito Vale No me gusta Los looks De este lugar No De todo Vale Me monto el caballito Y voy a aprovechar No Mapa no Vale Es todo recto Vale Voy a aprovechar Mientras que estoy Montando el caballo Vamos a comer Dos Eh Tres No tengo sed Vale Ahora que se monten ellas Esta está montada Eso hacía No sé dónde está Pero nosotros nos vamos Ahora me atacarán No me aseguro Porque aquí estaban Los renegados Un grupito De renegados Eh Venga No Bajón de fotogramas No Por favor No 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 sé por qué Hay bajones de fotogramas En ciertas zonas Y Y bajones Muy Descarados No sé No sé Me voy de aquí Me voy de aquí Porque al final Al cabo Estoy hasta donde hay Ya Bueno Estamos aquí No Otra vez Son 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 tres veces seguidas Ya No 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 Si Tiene esto De las Renegadas Pero Almodulita Vale Vamos a ver Con nuestro amigo A ver ¿Dónde estás Amiguito? Amiguito Amiguito Hola Me preguntaba Si me toparía contigo Aquí afuera La cuenca Es un lugar hermoso Pero peligroso Un paso en falso Significaría la muerte Eso si los renegados No te atrapan primero ¿Has visto A esos corazones De espino? Eso sí Que es magia Malvada ¿Qué te trae Por aquí? Veo la resolución En tus ojos Hay una carreta Enemiga Cargada De dinero Y armas Tenemos que Capturarla ¿En serio? Pues resulta Que hemos estado Siguiendo una carreta Un día entero Así que Eso es lo que lleva Dinero Y armas ¿Cómo lo sabes? Bueno Sondaje Al Rarek Para obtener La información Muy hábil Tener un administrador En el bolsillo Siempre es práctico Es una suerte Para nosotros Que la carreta Haya tenido Hace poco Un pequeño accidente Ahora están allí Tirados Siguiendo por el camino No sobrepasan No sobrepasan No sobrepasan el número Pero te encuentran Has llegado justo a tiempo A ver ¿Cuál es el plan? Primero eliminaremos A su centinela Y luego nos situaremos En lo alto Para controlar El campamento Después te infiltrarás En su posición Y harás que se fijen En ti Mientras les descargamos Nuestras flechas Encima Con un poco de suerte Les pillaremos Totalmente desprevenidos Y eso Equilibrará un poco La balanza Bueno Venga un poco mejor Espera aquí Y yo me encargo de esto Pero sí En mi plan es Vamos Al montoné Venga va Al orco Esperamos un poco Venga Vamos allá Bien Hay un centinela Patrullando por la colina Entraremos silenciosamente Y lo derribaremos Con una descarga Combinada de flechas No te dejes ver Y dispara A mi señal Vale Yo no voy a disparar Vas a disparar tú Y tus amigos Bueno Tú y tus hombres Vamos con cuidadete La 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 Seguimos Seguimos así Es curioso ¿Dónde están sus amiguitos? ¿Dónde están sus amiguitos? ¿Dónde están? Bueno yo le sigo A mi me ha dicho Que él siga Pues yo le sigo Así Gachadetes ¿Dónde me llevas? Joder Cazadores de vitae Estos mierdosos ¿Será posible esta gente? Sí Muy bien Infiltrate en su campamento Y te cubriremos desde la cresta Venga Vosotros id Yo voy poco a poco Vosotros subid Venga Subid Venga Primero subid vosotros Y ahora yo voy Despacito Despacito Y vale ¡Vamos para allá! Apártate 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 ¿Sí? Apártate Apártate Te lo advierto Tu presente Te quiere Apártate Y ve si Puedes luchar Apártate 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 Es que no me hacen falta apoyo Apártate Apártate No me hacen falta apoyo Apártate Y hacen todos muertos Te veo en las partes bajas ¿Sí? Te tienes a la faldita levanta ¿Dónde estás? Amiguito Misión facilita Eh, ¿tú quién eres? ¿Qué haces por aquí? Sí De acuerdo ¿Necesitas algo? No Bueno ¿Aún sigues de una pieza? De acuerdo Eh, ¿ahora qué? Primero a la cuenca Eh, un momentito, a ver A ver, a ver Libera la cuenca Y ahora ¿qué? Hola Hola, sí, hola Eh, voy a ver, voy a ver, voy a ver Tengo que venir aquí Voy otra vez aquí, a ver No os voy a metir Tengo un poco de miedo a ver si se ha buggeado la misión Y tengo que volver a repetirla No lo sé, no sé, sí, no lo sé Voy a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué me dice ahora? Bien hecho Enviaré unos cuantos hombres con un carro a recoger la recompensa Podremos usar las armas y enviaré el dinero a Ventalia Eh, ¿por qué motivo te sonido? No sé qué Vale 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 Vale, se acaba de buggear la misión Porque veis Lo marca No lo olvides Abro con él Y no me dice nada más Voy a hacer un corte Porque voy a hacer un viaje rápido otra vez aquí Eh, y a ver qué me dice ahora O sea que, un momentito El ataque Después colabora con ellos Para eliminar a los imperiales Y cuando acabéis Acuartelaremos el fuerte Y bien ¿Puedes hacerlo? Es el fuerte es nuestro Bien La llama arde en tu interior Me gusta Dados de guía Vale Lo que he tenido que hacer Es volver a cargar en la zona Y una vez cargado en la zona Me ha dejado hablar con él Tocan las narices Tocan las narices Estos pequeños bugs Que tiene esta misión también Eh, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es un fuerte Eh, a ver ¿Dónde? Este no es, ¿no? Aquí No es No Vale Algo me dice que es aquí Sí Bueno, bueno Voy a hacer un corte De nuevo Eh, ¿qué tengo que matar a un gigante? Este Sí, voy a hacer un corte De palaje de Rorik Eh Y de todo esto O no Lo hacemos directamente Todo junto Y ya está A ver qué nos pasa por el viaje Si por el viaje No nos pasa nada Haré el corte A ver El palaje de Rorik Mi caballo Allá A freír Me parece muy bien Vamos a montarnos En el caballete Eh, mientras que estoy montado en el caballo Vamos a comer un poquito ¿Qué me dices más? Comida ¿Comer? Hambre Vale Y tengo que ver Un momentito ¿Hacia dónde es? Estoy aquí Tengo que darme la vuelta Y hacia atrás Vale Vale Sofía No sé Sofía va desnudica Y nuestro amigo índigo No coge No tiene caballo Bueno, bueno Vale Vamos para allá Tengo que ir por aquí Eh, hacia dónde exactamente Tengo que fijarme en el mapa Un momentito A ver si ahí arriba nos indica algo Pero no Vale, voy a seguir mirando Vale Tengo que ver cómo estoy Hacia abajo del todo Vale Hola señoritos Vamos por aquí Ah, viaje normalito La, 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 la Bien Por el camino no nos está pasando absolutamente nada Es de momento un viaje muy aburrido No hay Nada interesante Oh, oh Oh, oh ¿Sectario? Vale Diversión Eh No he hecho nada yo Hola sectario Receta de poción Vale Vamos a eliminar estos cuerpos Yo he pensado que no iba a pasar nada por el camino Iba a ser un camino bastante aburrido Bueno Tampoco ha sido gran cosa Tres sectarios Que han acabado Masaqueados No por mí Sino por mis compañeros Vamos por el caballo Y seguimos pa'lante Venga Vosotros también Vosotros al caballo A ver Ahí tengo Un momentito Vale Es por aquí Por aquí Por aquí Me imagino que esto será Por esta zona Estarán los amigos Así que bueno Al final no voy a hacer un corte Al final He dejado todo el trayecto Más que nada porque He sido atacada He sido atacada Bueno Mi personaje ha sido atacada Aquí Ahí tengo que ir A ver ¿Qué chachos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir pa' allá? Vamos pa' allá Venga Sacamos el arma Y eso es Un ataque al al loco Un ataque al al loco Venga Ataque al al loco Venga Muere el perro Muere el perro Sí Vamos a ver Cuando todos jugáis Con los vuestros arquitos Yo voy con Mis armas Venga Eso es el paso Aquí te acaba yo Toma He matado a uno Tú dices que comparte He matado a uno Ese ya He matado a dos Venga A lo mejor solo ande He matado a dos Y se acabó Vale Jeje Muerto Quémate Fuera Ven aquí Que te voy a dar Ven aquí Me lo han quitado Me he caído Caballito Quítate en el medio Salta Salta Ahí Eso por pegar a mi amiga Es escondido, eh Toma Puede esconderte Inigo Ataca Ataca Seña tus dientes Dejado a mi amiga Me lo han quitado Me lo han quitado Aquí Me quedo aquí Alguien me quedo aquí A todo Ay Dios mío No 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 Por favor No Ay no No Me quedo aquí Pillao Bueno Terminaré saliendo aquí Cuando hayan matado a los topos No voy a hacer rápido Porque no quiero Fortilar la misión A ver si puedo salir De aquí Y me he quedado Quítate aquí Pillao 20% No puedo No puedo salir No puedo saltar No puedo hacer No puedo saltar No puedo hacer nada Qué rabia Bueno No le voy a hacer un corte Porque voy a sacar que Maten a todos Pero Joder Espero que nos maten a todos Y que luego yo pueda salir de aquí Con un viaje rápido Vale Os he matado a todos A ver si Los que quedan Se escapan Se marchan de aquí Que muchos huirán Y yo puedo hacer un viaje rápido Vamos a informar a Ulfric Vaya Vaya Porquería Que me quedo aquí Atrapado Bueno Atrapada Y que no puedo No puedo Hola Sofía Vamos Si Esto a lo mejor Voy a intentar hacer un viaje rápido Nos vamos Joder Pero que asco Dios mío Ehh Inventario abajo Inventario aquí Bien Después del troleo Del juego Al final Podría hacer un viaje rápido Y Y Podemos ver de aquí Sofía Sofía Tiene su armadura Ehh Viril está aquí Y Indigo también está aquí Vale Bueno Voy a mirar de aquí Un momentito Ten cuidado Ehh Nuestro cuerpo Aquí debe haber un cuerpo Y no está Bueno No pasa nada Bien Y haré una forma A ver si puedo activar La misión De alguna forma Si no Pues bueno Una pena Y ya pues Lo que he comentado Al principio Si puedo Pues haré ¿Tienes una moneda Para una pobre anciana? ¿Te sobra una moneda? Oh gracias Que los divinos Vendigan tu corazón de oro Y subiré Y eso apuesta Simplemente Subiré Con un personaje nuevo Esta misión Esta misión Que no puedo hacer De acuerdo Ya estamos aquí Voy a acabar La recompensa Del Del dragón Que matamos Vale Vale Cuidado en tu viaje Ehh Un momentito ¿Cuánto dinero tengo? Uff 6.000 Me queda Falta el doble Falta el doble Tendré que hacer Cositas Y vender Cositas Esto solo tengo que dar A Bill ya mismo Esto lo pillé En el principio Del capítulo anterior Y aún no lo he vendido Bueno Hemos hecho Vamos a gastar Nuestro oro Y a ver Y a ver ¿Vamos a hacer Algo que nos ha Regretado Podemos evitar Que sigan Explotando Sus minas De plata Esa plata Pertenece A Skyrim Multitud De enemigos Nuestros Yacen Sepultados Bajo una avalancha De dolor Y justo castigo Propiciada Por tu mano A partir de ahora Te llamaré Martillo de hielo Muestras una gran pasión Por el combate Y compasión Por aquellos Por quienes luchamos Te estás volviendo Te estás volviendo Indispensable Para nuestra causa Hacemos lo que hacemos Por amor A nuestros hermanos Ten Acepta esto Como muestra De nuestro recíproco amor Escudo de cristal Vale ¿Qué es el siguiente? Bueno ¿Qué es lo siguiente? Te necesitan En la marca de hielo Hay mucho que hacer allí Vale Comprendido ¿Qué tal os te guíe? Bueno Vamos a hacer como Que ha habido lo anterior Vamos a ir a la cuenca Y vamos a hacer Que nos dé otra vez El título de Jard No De Jard No, perdón De Zain De acuerdo Ay Me da mucha rabia No poder Hacer la misión Bueno Sé que Me acuerdo que El asesino Sé quién es Y sé dónde Puede estar O sea que En su casa Tiene un museo Y no sé qué rollo Así que si vamos por aquí Quiero ir a mirar eso primero Un momentito Por favor Y bueno Vamos por aquí ¿Está abierto? Sí Está aquí En la casa de curiosidades De Calisto Calisto Perdón ¿Puedo ayudarte? Bueno Voy a ir un momentito con él Mi hermana y yo Solíamos recorrer el mundo Aumentando nuestra colección Menudas aventuras vivimos Una conversación De lo más agradable Hasta la próxima No me intereso demasiado Por la guerra En un sentido No puedo ni preguntarle Nada Te deseo seguridad En tus viajes Esa pregunta que sale Esa pregunta que sale Es de un mod No me acuerdo No me acuerdo que mod es ¿Crees que veo gorda en este outfit? Por supuesto que no Esta es hermosa ¿Qué bonazo es? ¡Guau! Minutos Arpones ¿Eso qué quiere decir? Yo no diría gorda exactamente Por supuesto que no Esta es hermosa Y bueno Yo no veo que Se vea gorda Con esa ropa Bueno bueno Un pococilla Hmm ¿Por qué no te creí? Dime ¿Qué quieres? Hmm 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 ¿Con vuestras habilidades? Dime ¿Qué piensas? Dime Eh 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 A ver Tu misión Su misión Ya lo hemos hecho Te ves muy guapa hoy Tengo un regalo para ti Vamos a jugar a un juego Aquí ¿Me doyles un abrazo? Yes Yes Of course Un regacete Ay Ay Bueno Nos vamos No puedo ni hablar con él No sé por qué Está completamente Digamos Esta misión bugueada Este es el asesino No sé si ya me acuerdo Ese es el asesino Perdón por destripar la cosa Pero bueno Bien Ahora nos iremos a la cuenca Y así en la cuenca Ya terminamos Lo que es Las cosas Después del siguiente capítulo Pues bueno Iremos aquí Viaje rápido aquí Eh Visitaré La mansión esta No la construiré Pero la visitaré Si la tenemos marcada Y Aquí Después ya no sé Dónde tenemos que ir Esto tengo Me voy a hacer esta misión También Puede que hagamos esa misión Eso es de la cuchilla Poco a poco Poco a poco Vamos haciendo las cosas Y nos queda un poquito ya Para Meternos en los DLCs Porque quiero hacer los DLCs Los DLCs He dicho Los DLCs Antes del final del juego La historia principal Vamos a ver Uy Uy Peso Peso demasiado Tengo que comer Bueno de hambre Ya Esa ya que Necesitaba comer Uy Que lentito que voy Que lentito Creo que el nuevo Ya Vale Es el Maladak Quiero recordar No me acuerdo ahora mismo Vamos a comer Porque si no Así no puedo caminar Por dos puntos Por dos puntos Pero bueno Vamos a ver Sopitas Sopitas que son buenas Y riquinas Con eso me vendría bien ya Pero de todas formas Voy a Comer Esto Bebe de aquí Bebe de aquí Y bebe de aquí Como el agua Después no me dice Que He cambiado demasiado A ver ahí Venga vas Ya está Y yo me pregunto ¿Qué hará el sangre de dragón Una vez los barbas grises Lo hayan invocado ¿Acaso se pueden enseñar Los zoom Como cualquier otra habilidad? Ah Bueno eso me ha recordado Eso que ha dicho El guardia este Me ha recordado Que tengo que ir A ver A los barbas grises Y entregarle el cuerno Y bueno En el siguiente capítulo Entregaremos el cuerno Y haremos Otras cositas Pero también nos metemos En la misión ¿Dónde? Una vez Sufrí de Irregulares Sobre los movimientos De la Trabaja La de la Ardía Me curó al momento Ah Por el aliento De Thanos Rébulo Cuéntame ya Las buenas noticias Ah no Bueno Las cosas marchan Bastante bien Al menos Todo lo bien Que cabría esperar ¿Qué significa eso Rébulo? ¿Les estamos venciendo O no? Yo No lo sé Don Gorg Ahora mismo Nadie lo sabe ¿Os acordáis El tío Que estaba siempre En el pasillo Aquel A ver si Aquel pasillo Cruzado De brazos Apoyado en la pared Pues es este Este es el nuevo Zayn Ahora mismo ¿Qué tal va el comercio De la ciudad Y la zona? ¡Malditos sean Esos renegados! ¿Se creen Que pueden matar Gente en mi ciudad? Que sí, que sí Eh Millar Necesitas algo Un poco más Sí Lo de siempre Vea, vea Ayuda a mí Cómprale una casa Será un honor Descansa pues Eh Vale He ayudado a tu pueblo Como pediste También mi título Vale Pues bueno gente Hasta aquí el capítulo de hoy ¿Ves? Aquí vienen unos talmor Aquí rondando De acá Para acá Y ya que no están Nos hemos tirado fuera Sí Fuera talmor Talmor malos Quiero mirar una cosa Antes de acabar el capítulo Quiero mirar una cosa A ver si nuestro amigo Calcemo sigue estando ahí Creo que es un talmor Sí Pero Venimos salido a cazar dragones Y a mí que me toca A servir el agua Es un talmor Y No sé si estará O si estará No lo sé Qué mal que corro en esa zona Así que sí que está Pues bueno Una vez visto esto Dejo aquí el capítulo Y el siguiente capítulo Pues A ver si carga Esto Pues Nos iremos A entregar el cuerno A los barbar grises De una vez Así se lo lanzamos Y nos iremos A Pues eso A seguir con nuestro Objetivo De capa de la tormenta Haremos esto Y si terminamos Y nos da tiempo Ya que estamos cerca Haremos esta misión A ver aquí Encontrar la Ascensionadora sombría Que es de Marjor Y ya llevamos tiempo Con ella Arrastrándola Si no la he hecho Porque estaba esperando Encontrarme la misión Que nos mandaban aquí Porque aquí hay otra misión Que nos mandan Pero bueno No te pidecitas ahí Vale Así que Y aquí acabamos el capítulo Y me ha decidido Al copo Y me ha seguido De la cabeza Así que Bueno Si se ha gustado el capítulo Dar un like Suscribiros Y comentar Un saludo Adiós